¡Muy buenas tardes, noches! Hoy las voy a adentrar en un mundo inexplorado por nuestras audiencias en cuatro años que estamos en redes sociales. Pero creo que es el momento justo, estamos en un momento de nuestra relación en el que ustedes también tienen que entender esta parte de nuestro día. La verdad es que nunca les he mostrado esta parte del día porque, o sea, en detalles, porque llegamos siempre reventados al final y lo que queremos es tirarnos en el sofá y ya darnos como que descanso mental. Pero en lo que trasciende en todas esas horas suceden varias cositas que hoy me van a acompañar a descubrir en detalle. Ojo, no sean malas porque esto va a ser very real, así que welcome a nuestra night routine. Como ya saben, hasta ahora más o menos que empiezan los en vivos, a eso de las 7 y con ellos la cocinadera. Esta tarde, yo lo sé, pero bueno, mira, hoy me anticipé y puse el pollito a descongelar, por lo menos. A mí no me gusta empezar a cocinar tan tarde porque al final siempre estoy en la corredera o hacerlos en vivos a esta hora, de verdad. Tengo un horario complicado para publicar los videos, los TikToks, los Reels, porque la mayor parte de mis audiencias viven como ustedes en la otra parte del mundo. Y cuando para mí es la mañana, aquí para ustedes es la madrugada, entonces mis perfiles están como muy tranquilitos a esa hora. Por eso espero hasta eso de las 5, las 6 para sacar los TikToks del día, sacar los Reels. Y terminó casi siempre a esta hora para empezar a poner la comida. Ayer tuvimos una discusión bastante candente porque cociné mal los raviolis que su mamá nos había dado. Los raviolis son una cosa bastante seria para ellos, evidentemente. Y es algo que yo no he aprendido a hacer. Entonces, cuando su mamá nos da raviolis, para él es como a big deal. Es una cosa sumamente importante. Hoy quiero prepararle una comidita rica. Quiero que coma rica dentro de mis posibilidades. Así que voy a estar haciendo un pollito en salsa con papitas, arroz y unas zanahorias hervidas que al nene pequeño le encantan. Y necesita comer un poco más de verdura. ¡No me juzguen! ¡No me juzguen! Porque somos viejas por aquí y ya sabemos que la cocina no es muy fuerte. Tú y yo lo sabemos. ¿Ok? Así que esto es lo mejor que puedo hacer con el poco tiempo que tengo a disposición. Después que termine el día. Tengo que enseñarles esto antes de que se vaya. Miren esto. Hoy yo he estado trabajando todo el día. Ahí he oído muchísimo todo el día nublado. Pero yo creo que esto es como un regalo de Dios. O sea, miren para acá. Miren como este rayito de sol a las 7 de la noche ha decidido romper las nubes negras y salir e iluminar casi todo el valle y casi toda mi casa. O sea, miren qué hermosura. Para acá está todo negro. Miren el cielo acá negro. Allá está negro. Y miren la luz que ha dado este último rayito de sol rompiendo las nubes negras a esta hora a las 7 de la noche para iluminar mi casa. O sea, voy a creer que esto fue como una señal. En momentos difíciles que estoy pasando... Mami, esta. Esta fue increíble. Me estoy emocionando con este pollo. Y yo, ok, now vamos a darle utilizo. Esto no se los había enseñado, se me había olvidado. Era obviamente que de Amarrakech nos trajimos las especias. Coño, una de las cosas más importantes y no se las enseñé. Tenemos risa que creo que es como el picante de ellos. A mí no me gustó, es muy fuerte. Comino, pimienta dulce, cúrcuma y tenemos ras al honón. El chico me dijo que esta de aquí era para la gente que no sabía cocinar porque era como un mix de todo. Así que se lo vamos a echar. Se lo vamos a echar. Sí. Ya huele rico. Así como está todo. Ustedes saben que como buena latina, el sazón no va a faltar. Ahí llegó el chini. ¿Era la misma de Sara? No, pero tiene. Él se había probado esto en Sara. Pero era un bomber la otra. Sí. No, parece nueva. Esta está más linda que la otra que era modelo bomber. A ver, cuesta, esta es tipo jacket. La otra era tipo bomber. Mira qué lindos los detalles aquí como aviador. ¿Ves? Mira. ¿Viste? Ay, papi, qué linda. Dejo la comida andando, el arroz ya está pronto. Vamos hacia una misión impossible. Mister, vamos a bañarnos. Porque ustedes no saben que yo no le parí a un chino, yo le parí a un gato. Mi hijo es mitad gato porque a él no, es como los gatos, no le gusta bañarse. Mister, vamos a bañarnos. Más trabajo. Mi hijo. No, 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 no. No, no. Él me acaba de decir que hoy por la mañana te había preguntado y tú le habías dicho que sí podía mirar YouTube mientras comía. No. Y ahora tú estás diciendo a tu papá que yo te dije que sí, que podías mirar YouTube. Estás diciendo mentiras. No. No, pero no digas mentiras. Mírame, ve acá. No digas mentiras. No te inventes las cosas. Porque tu papá no te dijo nada y yo tampoco. No se inventan las cosas. Se pregunta. Tienen que saber que por esta parte mía comer viendo la televisión, o sea, en mi casa cuando se cenaba, cuando se comía, como no teníamos como una mesa, una sala comedor, una parte de comedor, donde sentarnos toda la familia, pues la familia se reunía delante de la televisión y se comía con el plato en la mano mirando la televisión. Y es una cosa que a mí me encanta hacer. Me encanta. Yo como que disfruto más la comida. Tengo la capacidad de comer en 5 segundos mirando una serie y me la disfruto aún más. El chini no. O sea, para él es tradición, como creo que debería de ser, comer todos en la mesa, hablando o simplemente comiendo y ya está, pero sin televisión y sin nada, sin distracciones. Entonces esto es una lucha cotidiana. No es que yo se lo permita más. Bueno, en realidad sí se lo permite un poquito más. Yo no la encuentro tan mala como cosa. Yo no la encuentro como... Si come, se come y se habla de la jornada, de estar un poco siempre. Es que en realidad no es que se termine nunca hablando del día, ¿sabes? O sea, no es que yo lo hago para que él coma, no es eso. Es simplemente como que no lo veo como algo malo. Pero bueno, se hace como que digamos un poco y un poco. De vez en cuando se le permite, de vez en cuando no. Ya en la noche preparamos... Yo preparo siempre el lonche del chini, porque obviamente en la mañana como que no me da mucho tiempo. Por lo menos el pollo y ya. Dale. Si no has comido de verdad, casi nada. It's time. Llegó tu momento. Ya cuando uno está listo para cambiarse, para allá, para... Dije, bueno, ya termina. Es el momento de jugar con Cristian a los carritos. Ajá. Papá, tú también. Esto no siempre es así. O sea, no es que logramos siempre como que sacar un poco de tiempo para jugar al final del día. Debería ser así. Sí, es lo que queremos. Pero muchas veces, ¿verdad papi? Por problemas de tiempo y cansancio, pues no se logra. ¿Viste? No, no. No, no te registras. No, no te registras. No, no te registras. Aprovechando que los locos se quedaron ahí a... Jugar tranquilos. Vamos a hacernos nuestra rutina de skin care. Ya estamos en Mood Pijama. Sí me bañé hoy. Yo no tengo un horario en sí para bañarme. Ya para mí bañarme todos los días es un privilegio. O si voy al gimnasio, apenas llego de gimnasio, así sean las 11 de la mañana, pues yo me baño. Sí, me baño una vez al día. No dos. Ahí sí, si quieren ya me quedo chines, niñes. Está bien. Pero me baño. Me bañé hoy antes de ir a buscar a niña a la escuela. Así que ya. Lo que queda es quitarnos este maquillaje y prepararnos y lavarnos los dientecitos. Es la Ampoule Foam de Madagascar Centella. Estoy probando estos productos online. Estoy probando estos productos que me mandó este brander Skin004. Y para luego entonces poder proponérselos a ustedes, obviamente. Wow, no me dejó ni una sola partícula de ningún producto en la cara. Está hecho con pura centella de Madagascar. Me siento hasta la cara, o sea, no me tira. Wow, no me siento que me resecó, o sea, me la siento hidratada. ¿Te vas a lavar los dientes? Bueno, venga. ¿Qué estás haciendo? Tratando de hacerme la cremita. Yo me pongo mis productos de skincare directamente aquí en el baño. Para que cuando venga a lavarme los dientes, pues como están aquí, yo no me tenga ni que mover. Y me hago la skincare. Y sobre todo, la rutina la hago simple. No 10.000 productos, porque obviamente no voy. No estoy en estos momentos de cansancio para 10 productos de skincare en mi cara. Y esperar a que cada uno de ellos se seque. Ahora que podemos proseguir. Continuamos entonces con nuestra skincare routine. Dientecitos limpios. Sí, esta es mi cara. No se asusten, esta es mi cara simplemente de cansancio. Déjenme solo anticiparles que estoy amando este aplicador. Porque es como de una gomita, es suave. Y lo que permite que uno se pueda masajear tranquilamente sin hacer mucha presión. Cada vez que te echas el producto. Y yo no sé ustedes, yo no sé si lo notan, yo no sé si lo notan, pero yo sí lo veo. Este es con, este es sin. Me encanta, sobre todo en las mañanas cuando tengo los ojos hinchados. Esto... Help, help. Estimular esa zona, estimular con masajes faciales, ayuda. Obviamente es una cosa que se debería hacer todas las noches. Sería espectacular hacerlo. Te ayuda con la flacidez de la piel. Te ayuda con los músculos de la cara. O sea, a retardar un poquito más esas salidas de arruga. A que los productos penetren mucho mejor, obviamente. A la inflamación. Entonces, como resultado, pues tu piel va a lucir. Va a tener un aspecto mucho más bonito. Mucho más rejuvenecido. Si lo logras hacer every day. Estamos tratando. Por último, un poquito de cremita. Esta es otra quema. Estoy loca. Un poquito de cremita. Pero yo no siento que he terminado mi rutina de skin. Que si no me pongo un poquito de algo en los labios. And like always use Laneige. Esta de acá huele a hasmín. Es deliciosamente rega. Bueno, amores. Esta es la rutina de noche que estoy usando. Y este es el Glowing Mami. Que lo está dando todo. Esta glass skin. Este efecto de espejo así. Míralo, míralo. Estoy loca. Wow, míralo, míralo. Wow. Me siento orgullosa. Este es mi momento. Este es mi momento. Moment of the day. El momento más esperado del día. Son las 9 y 50. Y faltan 10 minutos para ir a dormir. Porque a las 10 el nene se va a dormir. Los platos no se preocupen. Porque aquí alguien los lava. Antes de irse a dormir. A eso de medianoche. Ahora, ¿y qué consiste esta parte de ya para terminar el día? Entro de 10 minutos nos retiramos el Cristian y yo a descansar. El papá se queda despierto como hasta, no sé, 11, 12 de la noche, más o menos. No, debo estar lavado y piaste. Bueno, antes de ir a dormir se va a lavar los platitos. O bota la basura. Pero ya la basura la boto antes. Así que le falta solo lavar los platos. Y deja la cocina ready para el desayuno en la mañana. ¿Verdad? Y este es el momento de máxima interacción familiar. Como pueden ver, cada cual engancha su pantalla y termina el día pues así. Espero que hayan disfrutado esta rutina de noche bastante real de la familia. Hemos abierto otra parte más, otra puerta más de nuestra vida hacia ustedes. Déjenme saber cuál es la de ustedes. ¿Qué hacen en su normalidad? Como madre single, como familia, como chica independiente que anda sola, que vive sola. Déjenme saber, como hombre que trabaja y regresa y está single. No sé, déjenme saber en los comentarios qué hacen ustedes para sentirme un poquito mejor. Gracias. Solo para eso, ¿ok? Y si llegaste de aquí y te gustó todo esto, mi amor, suscríbanse en el canal para seguir creciendo y seguir creando. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video.